¿Cuáles son las novedades entonces que nos quieren presentar hoy o que nos quieren comentar en el día de hoy? Bueno, primero, estamos muy contentos por dos novedades. La primera es que después de todo lo que pasamos con el COVID, volver a organizar los bailes y otras actividades como folclore y las peñas. La segunda es que volvimos a visitar los consultorios. Déjenme agradecerle a la municipalidad por la ayuda que pusimos podología y enfermería para quienes necesiten atenderse. Estamos organizando un evento de inclusión financiera para adultos y adultas mayores el 29 de marzo. Vendrá el personal del Banco Provincia para enseñarnos cómo se usa la cuenta DNI, la aplicación para pagar todas las cuentas de manera virtual. Queremos que los jubilados aprendan a usar la nueva tecnología, cajeros, cuenta DNI, banca, internet, bancos, internet, etc. y demás movimientos bancarios. Van a entregar obsequios a los presentes. Perdón, esto es muy importante, digo, el día 29 de marzo a partir de las 18 horas aquí en el centro de jubilados, ¿esto es gratuito y es para todos los jubilados y pensionados? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Es para que los jubilados aprendan realmente a manejar los teléfonos, y después si la parte tecnológica que nos cuesta a la edad, cuesta más. ¿Tienen que ser solamente socios o está habilitado para todos los jubilados de la ciudad? No, para todos, para todos, para todos. No solamente socios, sino para todos, porque es para ayudar a la comunidad. ¿Esto es un servicio que da el Banco Provincia? Sí, lo da el Banco Provincia el servicio. Así que es muy importante, creo, para nosotros. Bueno, y después les recordamos el día y la hora, que es el martes 29 a las 18 horas. Queremos invitar a todos los jubilados y jubiladas de nuestro querido pueblo a acercarse al centro y asociarse a participar de las actividades y todos los bailes. Bueno, amplíenme un poquito más con el tema de los bailes. ¿Cuál es el evento que se viene ahora, por ejemplo? Los bailes, ya tenemos fecha para... son más o menos tres bailes por mes. Hicimos una peña para Miguel Lucena. Y bueno, estamos despacito entrando, los costos son muy altos. La cantina se ha quedado en la comisión, la atiende la comisión, queda todo en casa. Y lo que más es importante también, porque gracias a poder tener los bailes, podemos solventar algunos gastos de reparación, esas cosas que hemos hecho. Pero también se han abierto, nuevamente, taller de folclore, se empezó a funcionar los lunes y miércoles, 19.30 horas, el de tango los jueves a las 20, el de coro los martes a las 18, con Lorenzina Miravillo de profesora y en tango, me olvidé de informar, Diana y Omar, y folclore de Mickey Navarro. Bueno, y también tenemos dos opciones de yoga. Uno es yoga, gimnasia y posturación, con Gladys Aldir, que hace 30 años que está acá en jubilados. Y otro curso que también nos es de municipalidad, que es con el profesor Agustín Malandra, que va a estar los lunes y miércoles a las 14.30. Bueno, gracias a que gente de la comisión viene a abrir la cantina todos los días a la tarde, tenemos bochas, habilitamos la cancha de bochas, momentáneamente de 16 a 19 horas. Y también vamos a... no tengo fecha todavía de inicio, pero tenemos taller de memoria que el año pasado anduvo muy bien. Así que lograremos pasar los 15 personas, que es lo interesante. Bueno, vuelvo a repetir esto que es tan importante para que no tengamos que depender de una ayuda, ir al banco con miedo, todo de tachar la banca provincia, como si la podemos capitalizar para que sea... Y sobre todo para que no los estafen también, que es algo importante. Es un tema que no... ellos ya saben qué datos darnos. Bueno, vamos a aceptar. Es a las 16 horas un horario que... 18 horas es un horario que podemos... todo el mundo venir tranquilamente, no es gratuito, a ver obsequios, esas cosas. Pero bueno, y eso es lo lindo. El sábado tuvimos un baile muy lindo, pero tiene que venir más gente de salto. Tienen que ayudarnos a hacerse socios, ahora que tenemos más prestaciones, más... este lugar es muy lindo, vamos a hacer una linda campaña de socios. Eduardo, ¿cómo pueden asociarse aquellos jubilados que así lo deseen? Bueno, acá la Secretaría está abierta todos los días, de 8 a 11, 11 y media, y después a la tarde, en el horario de la cantina, también hay fichas para hacerse socio. Y pueden... bueno, aparte del descuento en el baile, tienen toda la oportunidad de tener todas estas ventajas, estos talleres, y que se van a abrir algunos más. Hay algunas ideas de, qué sé yo, de manualidad, tratamos de conseguir a alguien que haga corte y confección. Estamos en tratativa de conseguir algunos, dos o tres talleres más para que la gente pueda venir a... Con respecto a los consultorios, también hablaron de qué especialidades se van a abrir. Los consultorios, momentáneamente la municipalidad nos dio enfermería, que es de 8 a 10, y podología, que es de los lunes, de 9 a 11. Eso no significa que tiene que ser socio, es una actividad que se le brinda a los jubilados. Por supuesto, queremos que todos sean socios para colaborar con la institución, pero quiero decir que cualquier persona que necesite esos servicios pueden venir tranquilamente. Eso está sobre Piedra 75, un consultorio muy lindo que está muy bien equipado. Y esperemos que se puedan poner otras disciplinas más.